muy buenas noches pensabais que ya no habíamos ido que no íbamos a ir sin despedirnos no no podía ser de ninguna de las maneras hemos sido bastante inconsistente está esta temporada lo que se refiere al grupo al grupo retro pero cuando digo el grupo retro es me refiero a mí el grupo retro sinónimo de calidad el grupo retro no tiene la culpa la culpa la tengo yo por motivos personales y profesionales que esta temporada pues anda salado como salado y no hemos tenido la consistencia que me hubiera gustado tener afortunadamente nuestros compañeros se han consolidado con ese programa semanal y la gente ya casi ni se acuerda de nosotros es verdad es muy falso es muy pero muy mentira lo que sí que es verdad que ellos se han consolidado con un programa semanal que llevan muy bien muy bien estructurado y muy bien hecho y nosotros siempre se nos echa de menos porque somos nosotros y muchos años dando la brasa pero pero bueno que desde aquí me disculpas pero no sabíamos cómo habían terminado habían ya cerrado la temporada y nosotros nos hemos quedado un poco en tierra de nadie pero vemos al final hemos dicho mira como sea que sea con un pequeño este pequeño especial por lo menos podemos nosotros también para decir para despedir la temporada y empezaron por supuesto a una nueva espero cruzar los dedos si las circunstancias y los y los avatares del destino lo permiten y nada como es bueno como podéis ver con vuestro gran poder de observación solamente juan no está en estos momentos pero espero que aparezca en algún en algún punto del programa ojalá no sé sorpresa porque ya las fechas en las que estamos y tal era complicado juntarnos y más a la hora en las que hacemos el programa pero bueno espero que pueda pasar y saludar y pero mientras tendréis que conformar con los que estamos aquí y voy a por ejemplo a saludar a sergi motenay qué tal cómo estás qué bien qué bien volver al mary podcast no después de la cuchillada por la espalda del último programa lo decimos si no estamos dos meses en el programa esto mirad es esto también es verdad pero bueno hoy de hecho volvemos porque nos ha pedido la gente alguien tiene que decirlo estamos aquí por aclamación pero bueno tenéis que volver que estos chavales jajajiji pero a ver que venga la gente que vengan los que saben de verdad no y bueno pues nosotros hemos tenido que saltar al ruedo anda anda está el programa con solo ahí con solo con solo idadísimo con si la idea tiene su su meta universo sus personalidades yo no lo veo así no lo veo así yo meta universo nosotros tenemos lo que no tienen seguramente al lecherico y a otro elemento que tenemos por eso eso es único y genuino nuestro hablando y hablando del lecherico vamos al lado cordobés y bueno por tanto monta monta tanto y saber cómo fernando que tuvimos un tío de un tío con clase y siempre la cara por los demás pero hay que decir la verdad hay que decir la verdad así en esta temporada ha habido tan tan pocos programas por culpa de por cada no no puedo estoy de vacaciones a la semana siguiente venga ahora ahora vamos a ponernos por cada no no puedo estoy una semana tras otra y un maestro estoy de vacaciones en mi hacienda en no sé dónde estoy de vacaciones en mi otra hacienda en no sé dónde está claro estoy por ahí con el que está en grata sabes lo que te digo los claros se gasta la buena vida y claro al final pasa lo que pasa no quiero responsabilidad escúchame que después se gasta el dinero en propiedades y un tío que se dedica a la música se gasta se gasta la friolera de 30 pavos en unos auriculares o sea el dispendio no o sea el empezar a tirar el dinero aquí 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 sí que hay moderación aquí 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 en otros programas no sé pero aquí sí que hay moderación así que voy a dejar al por alusiones que carlos que carlos a presentarlo se defienda un poco porque estáis aquí recuchillando entre los dos y a qué te refieres porque aquí ya hay moderación no sé lo de la moderación parece que no no se no se lleva entiendo entiendo sí a ver vamos a ver aquí hay mucha memoria muy cafetero no sé no sé si pilarán esa referencia no sé bueno yo creo que está está claro está claro a ver aquí hay mucha memoria selectiva por lo que yo esté viendo porque si es verdad es que yo entré antes dije espera que estoy con unos auriculares que son una mierda pero claro aquí se olvidan varias cosas la primera hoy precisamente yo estoy en mi primer día de vacaciones esto lo he dicho antes fuera fuera de micrófono da igual cuando escuches esto siempre está en su primer día de vacaciones en cualquier momento del año exactamente pero vacaciones perpetua mi primer día de vacaciones real es hoy hasta hoy yo he estado trabajando así eso y ahí tengo pruebas que lo hace que lo testigo y luego vamos a ver yo tengo por ahí la menor duda otro auricular es que también lo he dicho antes pero eso se ha olvidado yo he dicho aquí me he comprado unos auriculares de 30 pavos inmediatamente ha salido en fin qué es lo primero que piensas cuando piensas en forcada en forcada el año es forcada al trabajador es así claro yo vivo para servir yo además soy un servidor el lomo día a día yo soy un servidor público o sea yo sirvo al estado público 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 bueno 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 aquí en vez de presentarlo habéis empezado a lanzar cuchilladas y a defenderos aquí aquí para que aquí para que la gente que nos escuche por porcada el país ya se habría ido a pique eso es si no fuera por por los abnegados trabajadores públicos aquí para que estamos pero aquí estamos yo te lo puedo decir hombre a ver yo siempre ha sido muy contundencial a este podcast a ver bueno aquí bueno creo que está claro que aquí para que estamos más allá del folclore habitual y las cuchilladas por la espalda bueno no son las espaldas son el frente que le estoy por la espalda totalmente de frente estamos aquí para hablar de retro ese concepto cada ese concepto cada vez más amplio cada vez más cada vez más cosas y se va convirtiendo cada vez menos definido que retro cree sería un buen tema para un debate que retro pero bueno este programa de fin de temporada no hemos querido hacerlo en plan libre por así decirlo que siempre como siempre suele ser libre porque siempre vamos de un tema y al final acabamos hablando de 20 de lucha de juegos de lucha exactamente en el último en el último programa creo recordar que no vino sergi y no aprovechamos para hacer otro monográfico de juegos de lucha porque pensasteis vamos a aprovechar cuando esté él hay que guardarlo hay que guardarlo hay que guardar los buenos temas para que sergi nos dé su opinión fíjate lo absurdo lo absurdo de la situación que el tío pone en el grupo de slack pone podríamos hacer así como en coña no dice podríamos hacer un programa completamente rebuscados juegos de lucha de no sé qué pero no pueden ser ni de capcom ni de snk ni de tal y se para y dice hostia no también lo hemos hecho tío o sea incluso rebuscando el cabrón sabes la excepción también estaba hecha joyas a cultas de la lucha lo hemos hecho no hemos de rebañar yo creo que hay todavía yo yo creo que no seguro el dinero da para mucho yo no es por nada pero creo que de breakers y breakers revenge no hemos hablado todavía por ejemplo para cada uno sabes dices cosas que no sabes si son el nombre de tus auriculares fake o no bueno 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 te lo he dicho como se llaman y ni lo ha encontrado tío nada más no existen a mí eso a mí es el al campo ese programa ese programa me suena a levit a beat en up que sí que sí que sí que hicimos uno que en plan beat en up que no son los típicos de cálculo me llevamos pero bueno un programa de joya joya o curtas de la lucha toma tomamos tomamos notas de cara a la temporada que viene y bueno lo dicho que la idea es un programa libre libre cuando quiero ser libre libre para hablar de retro no para hablar de los auriculares de carlos vale no tengo ahí tiraba al audio pero no podríamos podríamos estar una hora hablando de fácilmente me gustaría saber qué niño chino ha hecho esos auriculares explotado durante 18 horas al día no creo que ha tardado tanto para hacer esa mierda pero bueno sí así que bueno como hemos dicho quería plantear un tema libre y dentro de esa libertad había planteado una había hemos hecho un esboce de alguna idea por ejemplo creo que de una manera una buena manera de terminar un juego o uno o unos juegos retros que por los que queráis que tengáis ganas de jugar los siguientes meses de ocio estival empiezo contigo carlos pues yo es que esta mañana me hizo mucha gracia cuando dijiste no voy a ir por un juego voy a ir porque esta mañana dijiste bueno a ver vamos a hacer un programa para acabar la temporada y tal y dijiste bueno algún juego que apetezca jugar alguna consola y la verdad es que me puse a pensar y dije ostras tú a ver hace un montón que no me compré una consola retro la última que me compré creo que fue una nintendo la tengo aquí sí una nintendo japonesa no una nes japonesa el modelo este mini que tiene el mano el mando top bomb y voy y no y al final me di cuenta de que venga voy a estoy buscando o sea después de que has dicho eso hoy llevo varias horas buscando en wallapop y en estos sitios y voy a ver si enmiendo un error que cometí hace tiempo y vuelvo a comprarme una vectrex una vectrex que supongo que esa es una máquina que yo creo que ahora mismo que esto del retro ya está siendo tan tan bueno pero yo te la había comprado la pero pero cometí el error por eso digo a enmendar el error porque la compré y la vendí un par de meses después y fue una cagada la verdad porque resulta que me llegó la máquina y estas máquinas son muy delicadas porque esto que se está viendo ahora en pantalla el stick que tienen la verdad es que falla mucho y bueno una máquina que necesita mantenimiento y bueno y que tenga cerca a alguien que le pueda meter mano de vez en cuando porque es una máquina que sufre y pero luego en cambio a mí la verdad que dentro de antiguo que es la típica máquina que cada vez que la juegas dice joder qué chulo está esto el monitor vectorial algunos juegos como el scramble de konami es un sistema que a mí me flipa la verdad es que me flipa y bueno yo como tengo ya tanta consola retro es que o tiro por cosas así o tengo que tirar a lo mejor por una 3d o cosas que en realidad pues nunca me he parado a comprar y de esto tengo ganas tengo ganas de volver a tener una vectrex de jugar muchos juegos que realmente tú los ve ahora y esta sí que es una experiencia la de la vectrex que no la puedes tener igual ni con emuladores ni con nada porque es que esto que se está viendo aquí lo de los overlays que se ponen en la pantalla es un sistema muy 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 único pero muy único yo la primera vez que lo vi creo que fue en una exposición de retro no sabía lo que era y tal pero no pero nunca la había tenido entre manos y la verdad que una máquina que cuando la coge disfruta que sí que luego el típico cacharro que lo tiene ahí parado mucho tiempo y este es uno de los problemas que tiene que por eso se joven tanto pero sí sí voy a intentar enmendar el error de haber vendido la vectrex tú tú sabías que yo tuve una no real yo yo también lo sé yo sí lo sabía me hace me hace gracia porque hemos visto un cartel de anuncio en plan con una rebaja de 100 dólares le puedes conseguir una vectrex por 99 por 99 dólares yo también la vi por primera vez en una exposición lo que veis en pantalla no le hace para nada justicia y va hay que jugarla en mano hay que meterle mano es muy bonita tú la ves desde una consola en blanco y negro así con vértices y tal qué cosa más primitiva no evitar pero tú cuando la pero tiene como también pasa con las recreativas que funcionan con con vectores tiene algo tiene una tiene una definición y la luminosidad a la pantalla que la que no voy a aceptar el topicazo de hipnótico pero 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 sí que te deja pegado entonces me escucho la imagen que estoy viendo te deja pero pero es lo que es lo que dice carlos que es un suplicio de mantenimiento y yo nunca la tendría porque en el momento que se apagara sería se convertiría en un drama así que es un drama así pero pero como proyectos como proyecto retro está esto lo que vale una bestia hoy en día a ver lo que yo estaba viendo hoy ha subido mucho yo lo que pasa es que a ver lo que pasa es que ahora mismo estoy viendo que hay gente por aquí por españa ya sabemos cómo está el mercado pero hay mucha gente que está vendiendo las pero restauradas entonces bueno verá yo he visto tratar de algunas por 700 pavos me parece mucha tela pero todo depende de lo que traiga y de lo que y de si tú me garantiza que aquí ha habido un trabajo de restauración y eso pues yo creo que eso es lo que ahora mismo está pegando es decir que tú que la gente que se va dedicando un poco a eso te van vendiendo máquinas que están bastante garantizadas yo por ejemplo compré una turboduo creo que tú la viste y creo la turboduo y aún en la exposición aquella que yo la llevé y esa máquina venía de alemania y venía de alemania de un tipo que se dedica a hacer restauraciones pero absolutamente tremendas de máquinas esa máquina venía como salida de fábrica pero como salida de fábrica de verdad y el tío además era alemán sabes no era español el tío me iba mandando un diario del trabajo que estaba haciendo en la máquina mira cómo ha hecho aquí esto un nivel de detalle brutal y parece ser que estás yo detecto como que está subiendo un poco el nivel en españa en ese aspecto y que hay gente que ahora mismo te hace reparaciones muy bien hechas en córdoba y un tipo que fuera de serie además lo conociste y vosotros en retrobáis pero pero claro hace falta que tengan la posibilidad de dedicarse a eso a fondo y demás que no es fácil porque tampoco una actividad a la que nadie se dedique su vida profesional pero sí que creo que hay vectrex ahora mismo en venta de hecho ya ya oiré comentando que están en muy 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 buenas condiciones y seguramente para que no me pase como me pasó con la otra que fue una máquina que yo la compré por menos de la mitad de lo que he dicho pero realmente fue venir y la máquina ya de serie tenía un par de problemas me la solucionaron me lo pudieron solucionar pero le salieron otros y es porque no estaba bien de mantenimiento lo que tú dices frank esto comprar esto es un problema porque es verdad que sí que son complicados pero es que es una máquina que cuando la juega es algo diferente es algo diferente totalmente diferente estaba flipando porque no he visto no había visto no conocía yo el juego este juego el programa animación esto de dibujar así con el con un lápiz con el lápiz y animarlo y tal me mola muchísimo qué guapo es que estar una máquina por delante de su tiempo en su día piensa una cosa que era portátil con monitor vectorial y era una recreativa y algunos juegos alguna conversión que tiene por ahí yo siempre que he dicho el scramble es que es un juegazo y tiene tú le pones en ese overlay de colores que tiene cada juego que le daba mucho carácter es una máquina con mucho carácter yo prefiero ahora mismo si tengo que buscar nuevos retro nuevos retos retro tengo que tirar por una cosa así porque en nintendo tengo ya mucha super nintendo mucha y yo ya lo que me busco son cosas así pues ya más rebusca quizás pero pero bueno con muchas gracias por una máquina que desde luego eso es una pena que no llegará a trascender o a triunfar en sus días creo que salió en él en el 82 ya te han pasado ya más de 40 años y que también es normal que hoy día como no sea una máquina restaurada pues poco puede hacer no y más una de estas que era ya delicada desde desde el principio sobre todo eso es porque la neo geo están como leona pero las vectrex no le tienes que meter mucha mano y además eso no no llegó a triunfar en su día aunque creo que posteriormente ya han salido algunos huecos más por parte de la dejó en vivo rápido y movimiento y ha ido ampliando el el catálogo y eso es una máquina a descubrir desde luego una cosa una cosa para que esté viendo las imágenes cuidado porque lo que estamos viendo es una versión muy 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 parcial de lo que significa tener esta máquina delante porque todos esos juegos tenían una cartulina transparente que tú ponía en la pantalla y entonces en realidad el color que esto se sabe que en muchas recreativas antigüedas y también y el color te lo daba eso no te lo daba la propia máquina que evidentemente en blanco y negro y eso claro eso aquí en esto que estamos viendo lo estamos perdiendo y le da mucho carácter también es algo es que es muy único es como ver el space invaders original que también tenía eso muy bien muy bien a mí yo la verdad que cada vez que la veo me gusta muchísimo jugar con la v3 y bueno aunque luego una máquina que tú la tengas en casa y la juegas menos que salva su pana cube pero yo la quiero ya está ya no pues ya nos contará a ver cómo aunque sea para enseñarla por twitter hombre por supuesto hablando hablando de enseñar las cosas en twitter ahí voy a irme a al gran experto al gran inquisidor de twitter sergi tú que tú que vas mira te vas a cagar porque normalmente diría que no o sea tendría una lista de juegos que no iba a jugar pero que queda un montón queda súper bien decir que vas a jugar como ha hecho Forkara por ejemplo que no ha buscado algo especialmente oscuro para para decir aquí es imposible el otro día no hace mucho lo que pasa es que no lo sabéis porque evidentemente la mayor parte de la gente cuando lo hace lo publica en twitter pero estuve jugando al supercastlevania 4 y no lo dijiste en ningún sitio no vale ni hubo foto ni nada no me hace falta estuvo jugando a supercastlevania 4 y a megaman oh megaman me encanta vale el creo que era el el x es el de super nintendo no el x si el x y el de super nintendo vale a esos todos estuve jugando te vas a cagar pero el supercastlevania en nada en o sea le di pum 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 todavía me acordaba de muchas cosas y tampoco es un juego extremadamente difícil bueno no es extremadamente difícil lo que pasa es que si te lo pasas después te lo tienes que volver a pasar pero de corrido porque tú teóricamente te dan los password te dan las contraseñas estas y puedes empezar directamente desde desde cada pantalla si te vas no si lo dejas si apagas la consola pero bastante bien pero no lo termine y dije este lo tengo que terminar cuando tenga cuando tenga un hueco y tal y el megaman si que ya me acordaba de que era más más jodido pero seguramente también lo apagó o sea no creo que que van a ser si tengo que jugar dos juegos de ese digamos de corte retro entre comillas van a ser estos estos dos estos dos más que nada porque los tengo empezados entonces pues bueno super castelvania 4 la parte del final si que se las trae vale que no es tan no es tan es más fácil que otros castelvania pero no es contra ¿entiendes? no que va que va no tiene nada que ver si 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 y ahí el castelvania es mucho más difícil eso lo puede decir del año que hizo el maratón hay un juego que a mí me gustaría volver a jugar que es un juego de cuando yo era chaval que tú te acordarás bueno tú te acuerdas de Kings Valley este era un puzzle de MSX no lo hemos hablado alguna vez que te encanta ese juego a ti el otro día encontré el cartucho del Kings Valley 2 y ahora no voy a ponerme a montar un MSX que por cierto encontré un MSX bastante bien de precio en una en una de estas ferias volantes estas de bueno en un pueblo perdido y llamé a le escribí a Juan Arenas para ver si lo quería porque estaba bastante bien con caja la garantía ¿sabes? los accesorios estaba todo era un Sony y se vendía a un precio razonable y Juan Arenas me contestó como al cabo de una hora o así y volví y ya lo había vendido la tía del puesto pero bueno digo ahora no voy a conectar o sea tengo el cartucho original lo cual de alguna forma pues no sé creo que estoy legitimado a no sé si lo encuentro en algún otro sitio jugarlo de alguna otra forma porque no creo que se pueda no no creo que pueda hacerlo de ninguna otra forma y ese también me gustaría jugarlo tío creo que es un juego que sobrevive muy bien al paso del tiempo ¿sabes? lo que quiero decir que no es da igual que ¿sabes? como punk ¿sí? no sé yo fui a un salón recreativo hace no sé un mes y me puse a jugar al punk como un gilipollas pero es que soy inmortal tío sí sí es como no sé como arcano y todas esas cosas muy atemporal sí estoy completamente y creo que por la forma en la que está configurado por la forma en la que y tal me gustaría echarle un tiento sí no es un juego fácil ¿eh? no no tenía una secuela ¿no? que también tú eras muy fan también de ella yo me acuerdo de Kings Valley 2 este señor que va a morir porque ha cogido el destroy en ese oh eso es ahora lo que salió posterior que no es la secuela pero es como inspiración como secuela espiritual como creáis es la mulana sí y tiene dos la mulana también sí y te acuerdas de ahí sale la contraseña y te acuerdas de también un juego yo lo recuerdo como Boulder Dash ¿tú te acuerdas de este juego? claro era un poco como Dick Duke eso ¿no? sí y yo también tuve un montón de versiones sí de clones ¿no? entre comillas este era sí el de arriba el de arriba está en sí pero este juego estaba en las cajas de galletas este pero este también es atemporal este juego si no le habéis dado un tiento a la gente que nos está viendo o incluso si nos estáis escuchando no estáis viendo esto simplemente es muy sencillo tienes que recoger los 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 diamantes un número mínimo de diamantes sin que sin que te caiga una roca encima y en unas pantallas pues a veces aparece una planta que empieza a crecer de manera descontrolada creo que ya tengo una Vectrex ¿sí? ¿ya la has comprado? que rápido pues puede ser que sí ahí lo tienes se gasta 30 euros en unos auriculares pero después es que soy muy selectivo con donde me gasto la pasta está muy bien no sé si os lo digo Boulder Dash es un juego que seguramente habrá una versión de entre comillas de navegador o sea si queréis jugar es que está muy bien de verdad que os va esas cosas no cuidado que si te tocan esas mierdas mueres este juego tuvo versiones para todos los sistemas yo creo que incluso en Polaro y el lo sacaron y todo esto es el típico juego que parece que tenía en todo con mejor o con peor o fortuna pero sí si Boulder Dash pero es que es de estos juegos que digamos entre comillas también son atemporales o sea están hechos para uy uy para que pienses bueno volvemos yo al hilo de lo que dice al hilo de lo que ha dicho Sergi de Megaman creo que de esto no hemos llegado a hablar en el último Mary Popcast no sé corregidme llegamos a hablar de Megaman Sequel Wars este que ha salido de Megadrive ahora creo que no estaba cuando hablamos fuera de de programa lo que es en el programa en sí creo que creo que no creo que no pues ahí que ha salido ya han sacado ya la primera versión que ha podido salir bueno sabéis que un homebrew y demás de Megaman para Megadrive ahí yo también al que quiera echar un buen rato le diría que no es Secret Wars es Willy Willy Wars Megaman 4 digamos exactamente Megaman 4 para Sega Megadrive eso es una cosa impresionante de Sequel Wars de secuela esa resulta que bueno ahí alguien se ha puesto está haciendo un proyecto de estos que son de gente que realmente le gusta lo que hace y bueno han hecho una versión de Megaman 4 para Megadrive que yo me la puse no me lo podía creer me puse al lado la versión bueno de Nintendo y realmente era increíble han hecho una serie de modificaciones así en la jugabilidad para que sea un poquito más digamos que te lo puedas tragar más bien hoy día porque esos juegos son con una dificultad un poco antigua pero es un juego de Megadrive nuevo que se siente como un juego hecho por Capcom y no sé yo espero sinceramente que eso termine con que Capcom termine haciendo algo con el proyecto porque mira que apuntaba bien por eso creo que lo comentamos un día fuera de micro apuntaba siempre apuntaba muy alto pero es que el resultado ha sido una cosa increíble increíble es que esto lo ves y no te puedes creer que sea algo hecho ahí por un señor en su casa muchas menos ralentizaciones que la versión original de Willy Wonks que eran como os acordaréis eran en Megaman 1 al 3 en versiones para Megadrive bueno una cosa muy perfecta la verdad para mí el único fallo es que le han metido una música le han metido dos versiones de la banda sonora una de ellas la llama moderna otra clásica no me ha llegado a convencer ahí he notado un poco la diferencia pero a nivel visual a nivel de jugabilidad yo a todos los Megadrivers que haya escuchando le animo a que echen un ojo y que manden carta a Capcom pidiendo que compren el proyecto y que lo hagan algo oficial porque es realmente increíble y está muy expandido además con personajes nuevos seleccionables y todo es que algo muy bien hecho es lo que podrían haber hecho antes de hacer Sonic Mania es un poco el mismo proyecto la gente que hizo Sonic Mania antes había estado activa en la escena homebrew y bueno y al final les contrataron e hicieron algo oficial pues ojalá Capcom que a Megaman no es que lo esté tratando del todo bien últimamente creo que ya hay algo por ahí de un Megaman 12 pero bueno que después de aquel Megaman 11 de hace unos años que estuvo bastante bien y lo tienen un poquito abandonado este sería un paso porque la verdad es que yo la estética de los Megaman de Megadrive me gusta mucho dentro de que era una evolución lógica de los NES Megaman que iba por otro sitio aunque también me parece una cosa increíble pero esto es la verdad algo muy chulo muy chulo yo creo que hoy día tendría su nicho de mercado pues voy a ir a Joaquín que no me lo quiero dejar dime tu proyecto retro para las siguientes semanas meses pues fíjate me acuerdo por por comenzar uno de de mis maratones que ya me hice el de Castlevania jugándolos todos desde el primero al último y vamos me llevo creo que me llevo dos o tres años que no no es que lo hiciera de una sentada precisamente y ahora pues me ha dado por ponerme con con Mortal Kombat ahora que ya hay uno nuevo en en camino me he dicho bueno voy a rejugarlos todos desde el principio y y es ahora estoy con el con el primero que además he podido repescar el cartucho original de Mega Drive que ya lo tuve en su día pero claro en de estas circunstancias que se dan tan catastróficas ¿no? cuando uno es es joven y depende de sus progenitores para conservar o no conservar las cosas y y bueno vamos lo que es lo que es Mortal Kombat sobre todo en los primeros ¿no? que eran eran títulos que en su día impactaron mucho por los gráficos digitalizados la la violencia la sangre y esos fatalities que bueno ahora parecen rudimentarios ya ves con lo que se ve en los Mortal Kombat actuales de hoy en día eso ya parece casi de de dibujos animados no de sábado por la mañana pero en su momento fue muy chocante y hizo mucho alboroto pero claro ¿qué pasa luego en estos títulos? que es lo que a jugabilidad se refiere pues estaban todavía digamos eran eran muy rudimentarios tenía Mortal Kombat 1 tiene 7 personas seleccionables y prácticamente todos tienen los mismos golpes solo se diferencian en lo que son los movimientos especiales pero pero oye hoy en día sobre todo si te lo ponen en una buena pantalla de esas que tanto le gustan a Forcada iba a decir algo del tema pero me espero una buena pantalla LCD pues oye esos gráficos digitalizados luces muy bien ¿no? yo diría que incluso mejor que Lucía es que Forcada se gasta más de 30 euros en su pantalla LCD yo creo que no bueno vamos a dejar el tema porque ahí sí que gano ahí sí que gano por cierto ¿cuál es el criterio para pasar su juego de lucha? o cuál es tu criterio Joaquín? pues a mí me gusta sobre todo repasar la plantilla ¿no? más que más que nada y no pasártelo con todos los personajes ni a eso ¿no? pues otro una vez unos cuantos unos cuantos de ellos sueltos y sobre todo ir subiendo en niveles de dificultad ¿no? y es muy curioso sobre todo por eso por la la evolución que va habiendo de juego en juego ¿no? sobre todo en estos primeros títulos 2D que le fueron metiendo cosillas conforme avanzaban en Mortal Kombat 2 ya tenía además de Fatality otra clase de movimientos finales se iba metiendo más luchadores más más movimientos como en Combo incluso que en estos primeros títulos también en rudimentarios pero bueno también podía hacer algo ¿no? y vamos es una curiosidad que ha quedado ahí pero pero oye que incluso a día de hoy en los Mortal Kombat actuales se sigue homenajeando ¿no? a estos títulos ya lo vamos a ver en este nuevo Mortal Kombat que no deja de ser un reboot ¿no? en el que vamos a volver a tener los mismos personajes que en el pasado y en esta saga tan legendaria es eso y sobre todo en cuanto a a la saga se refiere lo que es también muy curioso son digamos esos spin-offs que tuvo en el pasado los de 32 bits que eran el la especie al force y y el mythologies no es que fueran muy buenos pero bueno eran curiosos pero ahora hay uno en en playstation 2 que es que salió bastante bien y era al fin y al cabo una fuerte de vita en hack and slash ¿no? al estilo Mortal Kombat que también se deja se deja jugar muy bien y diría que está entre los los mejores títulos de la saga aunque hoy día esté muy olvidado ¿no? tanto ese como los tridimensionales que que también a día de hoy Mortal Kombat volvió a las a las dos dimensiones hace ya un par de generaciones se ha quedado allí pero en la generación de la 228 bits digamos que tuvo una adaptación muy digna a las 3D o sea se aprovechaba bien digamos el espacio tridimensional en los combates tenía escenarios interactivos de varias cosillas y también es muy curioso de probar eso sabía yo que acabábamos con los juegos de lucha Relaño ahora que estamos hablando de no sé como de propósitos de propósitos veraniegos para disfrutar del retro y tal realmente no te da nunca te va a dar a ti por hacerlo como es debido o sea es que no es por nada pero yo sé que hasta hasta Marta Marta invocamos a Marta a su hermana la has corrompido al final la he corrompido bastante por lo que veo porque vamos a ver me está diciendo que le llega ya no sé qué cosa que se ha comprado bueno una cosa que también Fran tiene que Fran tiene también por mediación mía y de Juan en fin yo creo que aquí todo el mundo ya ha aceptado la verdad menos Joaquín Relaño es el único irreductible que sigue jugando en el FD yo todavía todavía porque Relaño no postea en Twitter todos los demás todos los demás no es que yo soy solo soy poser de gatos una polla cada vez que hay que hay de esto pum fotito al canto que será que Relaño no escribe nunca en Twitter ¿sabes? pero no 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 como tú yo poseo un montón con Twitter pon mañana una foto de tus auriculares de 30 euros lo voy a poner cuando acabemos el podcast tú no te preocupes que va a tener momento con la caja y todo con la caja con la caja que vale más el packaging que lo de dentro tú es la primera vez en la historia de la electrónica yo solo digo no, no quiero monitor CRT es súper guapo pero yo me dedico a la música y para escuchar me pongo los auriculares de la Renfe ¿sabes? me compro los auriculares de la Renfe porque soy a un diófilo esto esto es un diófilo o sea sabes que no te duran ni un trayecto sin que se funda uno de los dos o el derecho o el izquierdo ha entrado Juan y estaba hablando de auriculares retro mira por dónde tía puta tú hola hola Juan bienvenido hombre Juan que pasa buenas como vais os pillo mal os interrumpo no 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 está en tu casa que se dedica al sonido vale estaba vacilando que se ha gastado 30 eurazos en unos auriculares ¿eh? ¿quién se ha tirado al piso de semejante manera? escúchame pero tira los billetes a la pantalla pero es que no te estoy hablando de 29 eurazos no no 30 o sea ha dicho supero los límites me da igual todo ¿sabes? ¿y este quién era? ¿quién era? que se dedica al tema del sonido al tema de la música ¿sabes? y además contado que no lo ha pagado a plazo lo que no sé no sé si ha dicho que si por 30 pavos ya son estéreo que puede ser que no menos mal que dije menos mal que dije que los cascos ya quedaban en el pasado pero bueno ahí sigue Juan muy bienvenido muchas gracias hombre tío que acaba la temporada y digo no me pasó no llego no llego pero sí si todavía estabais aquí 30 euros vale ya vale ya con los cascos me tienes que explicar cómo habéis conectado el programa con los cascos no termino de entenderlo no eso ha salido por generación espontánea el último podcast ha intentado hacer el último podcast con unos auriculares ha sido por generación espontánea que encontró en la última caja del Alcampo aquellos que llévese por favor lléveselos le damos 5 euros y se los lleva por favor ¿no será que le pagaron a él 30? es que ocupaban lugar en la caja del Alcampo se llevó esta película y una de Van Damme que no quería nadie ¿sabes? o sea se llevó los cascos y la película de Van Damme y la de Lion King bueno estamos Juan hablando de nuestros proyectos retro para vale estos proyectos retro para para los siguientes meses Carlos ha hablado de que está interesado en el mercado por una de actriz casi comprado en el tiempo que hemos hecho el podcast decía que lo tenía como proyecto pero ya creo que lo tiene ya el podcast te calienta los cicos entre que estaba hablando estaba a Ebay o a Wallapock muchos podcasts me han salido carísimos a mí me he gastado no sé 30 pavos en unos micros todas estas cosas a parte aparte de a la vara con los cascos que le ha hecho muchas gracias al asunto dice que va a jugar a Mortal no perdón a Super Castellanía Super Castellanía 4 y Megaman y Megaman X y Joaquín estaba con va a empezar una submaratones de pasarse bueno de pasarse no de jugar a todos los Mortal Kombat en la asistencia incluyendo spin-off ¿vale? que sepa que hay uno bastante bastante bueno de aquella manera no sé si es jugable pero en Spectrum hicieron ahí una especie de demo técnica habría que ver si es jugable eso dale un tiento a ver si lo soportas conversiona para jugar porque hay una versión de Game Boy exquisita a la de Game Boy ya la he jugado la de Game Gear también tenía tenía su aquel estaba bastante conseguida la de Game Gear la de Game Boy ya es gloriosa tenéis que estar un tiento porque va mal ¿y tú qué? Juan ¿alguna consola algún juego que tenga perspectiva? uff que complicado tío o sea yo es que soy ya me conocéis vuelvo siempre a soy como un mumerán me lanzo hacia delante y acabo volviendo siempre al mismo punto ¿te falta algún juego de Mega Drive? Street Fighter o sea habléis de proyecto habléis de cualquier cosa ¿no? o sea es un poco ¿qué tenemos en mente con respecto al retro? o jugar o sí alguna idea de algo mira a ver hay varias cosas varias cosas son todas pequeñas excepto una una que es bastante tocha no sé si conté alguna vez que yo a los recreativos a los que iba hicimos hace poco el programa de los salones y a los recreativos a los que iba de crío en mi barrio donde donde de alguna forma me desteté en el videojuego a golpe de cinco duros eran los famosos por lo menos en elche desde luego chispas unos recreativos muy legendarios en los que como digo me crié de alguna manera y ha sido a los pues mandos ¿no? y con el tiempo ocurrió eso cerró como pasó con todos el edificio que era una casita baja antigua en la que estaba en los bajos en el local digamos estaban los recreativos se vendió lo vendió el dueño del edificio y se hicieron unos bloques así que desapareció por completo y yo siempre me pregunté que había sido de aquellas máquinas bueno pues el tiempo quiso que los dueños de esos recreativos acabase teniendo una relación estrecha con mi familia que los conocíamos desde críos era amigo de mi padre y demás y tenía una máquina del chispas todavía ahí en algún sitio guardada de esos míticos recreativos un mueble y ese mueble lo tengo yo ahora me lo están tuneando los amiguetes bueno tuneando lo están dejando fin los amiguetes de Arcade Vintage a los que mando un abrazo y si Dios quiere ese era el proyecto ese mueble tiene que viajar desde las tierras alicantinas hasta Madrid y será un poco el siguiente paso que tiene la magia sobre todo de haber sido uno de los de las máquinas con las que yo juegue de crío o sea esa es la gracia de todo esto o sea venir de ese salón no me digas que una obra no es un mueble no es un videoval de estos que tanto había en tantos sitios claro no 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 de estos que había miles que por España son de las que más se restauran y tal claro la movida la movida es que primero como hemos dicho muchas veces los salones de los que jugábamos no solía haber máquinas originales casi siempre había muebles de estos genéricos sobre todo hechos en España que yo creo que el 99% lo eran excepto pues esas máquinas originales que pudiesen llegar puntualmente pero los salones del barrio casi todo era esto pero si todo esto sí claro y como digo la gracia es que está en un estado maravilloso lo están simplemente poniendo a punto a nivel de pantalla y algún botón que pueda haber dejado de funcionar con el tiempo y cositas de estas y nada en cuanto esté finiquitado pues me imagino que lo mandarán para acá o a la gestión para meterle pues eso una handma rgbp de estas y tirar para adelante que es un poco lo cómodo hoy en día pero eso quizás sea lo más ilusionante eso me hace mucha hilo muy guay tío por lo que supone a nivel romántico sobre todo eso no es poco un moco de pavo desde luego nos acaba de dejar a altura del retún lo que pasa es que esto claro está bien decirlo pero yo tampoco le puedo meter mucha frisa a ellos que sé que tienen muchísimo lío y se va alargando esto lleva ya dos o tres meses ahí in the making así que bueno puede ser mi proyecto de verano o de otoño o cuando quiera que llegue pero si eso es un poco lo que está en perspectiva como cosa gorda luego cosas pequeñas pues tendría que pensar pero bueno por dejar un poco la semilla se me ocurre a otros lo digo ahora la idea era aquí ibas a jugar no si ibas a construir no se me va a perder la idea era proyectos era no puede ser jugar o puede ser comprar una consola o comprar un juego que cosas retro cosas retro no solamente era jugar bueno os confirmo os confirmo que ya tengo Vectrex vale ya la veréis en twitter ya la veréis en twitter en el plazo en el plazo he comprado los auriculares bueno ha costado como 20 veces los auriculares vale pero bueno además que hemos dicho ostras pues eso será complicado es cara y tal venga ya está comprado millones de ti cuántos auriculares de mierda te han costado la nueva unidad de medida cuántos auriculares te han costado 20 20 bueno yo que el proyecto a ver yo tengo varios ojo ojo tampoco yo acabo de estoy con el proceso de pasarme quiero pasarme todos los GTA que quiero ahí tienes para unos pocos veranos eh si ya he completado el primero no perdón el tercero te digo el tercero por twitter si si que no me lo pase en su día en su día me lo alquilé y iba haciendo un poco el cabra por ahí pero no nunca puse el foco en pasar el juego debo que lo he disfrutado muchísimo lo he disfrutado mucho tiene cosas muy buenas y además cuando aprecia un poco de donde el digamos el punto de infección donde estaba la tecnología en ese momento y donde estaba después es decir ese esa inmersión ese sumergirte en ese mundo la gran diferencia que tiene un GTA y es lo mismo entre el GTA 1 y 2 son las entregas 2D y GTA 3 las diferencias mecánicas no son tantas realmente es decir la conducción muy poco de el salirte del coche también podía hacerlo pero era más limitado y tal eh pero a nivel de lo que podía hacer y el tipo de emisiones que te pedían no eran tan diferentes pero el hecho de sumergirte en ese mundo en tres dimensiones en esa Liberty City el ir descubriendo las diferentes islas eh el ver como la tecnología expandía los horizontes un poco no solamente era una cuestión de gráficos más bonitos sino simplemente de ofrecer algo que no existía eh anteriormente y gracias a tecnología me ha resultado muy muy gratificante es un juego con una con cierta alma de de arcade es decir eh tiene una entre otras cosas tiene una una dificultad eh una aparición de dificultad enorme es decir la la dificultad de de Pinoa GTA es demencial además es increíble con un disparo te pueden tumbar y partiendo de ahí pues no vayan si luego las misiones incluso no podía repetirla en fin muy es que puedes hacer varias misiones y estar bien bueno hacerla sin problema y tal pero hay otras misiones que es lo que por ejemplo lo que dice es que el sistema de apuntado es muy malo las cosas como son pero te voy a decir que eso es un típico de de la franquicia ya hasta la altura pero la conducción es una delicia así la manera los coches se manejan de manera diferente es decir bastante se meten los tipos de coches que tengan en ese momento se conduce de una manera o se conduce de otra y es palpable pero a nivel de física de manejo del coche de disfrutar de conducir de moverte de esquivar algo en el último momento de hacer una curva con el freno de mano puesto y hacerla perfecta es un juego muy exquisito a la hora de manejarlo de manejarlo en lo que se refiere a coche y se disfruta mucho y todo eso con una perspectiva aérea al estilo al estilo gauntlet y aún así eso sorprende yo yo recuerdo que lo jugué por primera vez en una demo que venía en la revista oficial de playstation y creo que es la demo que más que más he quemado en mi vida o sea el disco acabó el disco acabó consumido consumido debo decir que estoy hablando del 3 no del 1 ah del 3 si he dicho el primero y no 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 los GTA son también son una delicia y se controlan muy bien y están muy bien hechos pero por eso estaba comentando un poco que con un poco el mismo planteamiento pero lo que te ofrece el paso al 3D en este caso concreto va mucho más allá de lo que son gráficos más chulos más bonitos sino que es una nueva manera de experimentarlo de verlo y de vivirlo y luego también tengo más que el proyecto me ha tocado una una lotería también que por supuesto hice la foto en twitter porque si no pues bien pero es que la historia era bonita porque mi mujer ahí te he visto fino te he visto fino si he tenido bastante suerte no me no me es el tipo de cosas que siempre espero que me pase de alguna manera de llegar a una casa o ir a una tienda desartalada un chino y encontrarme un aneogeo ahí en una esquina por 50 euros para comprármela el tipo de cosas esas que siempre te gustaría que te pasara y le pasan a otro y le pasan y le pasan a otro o que encuentra que va a una basura y encuentra una amiga o cosas así hay cosas en la basura hay casos de gente que se ha encontrado con solas en caja en la basura y se la lleva a casa y está perfecta no esto no es ninguna ah una amiga te refieres a un ordenador vale vale si 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 no joder te lo juro que al principio bueno el caso es que mi mujer me hablaba de cuando era pequeña pues su tío tenía una amiga se había comprado a su primo y ellos iban y a su hermano iban a su casa y jugaban y jugaban a esa mega drive y jugaban a sonic y jugaban sobre todo a sonic y nada y digo bueno mega drive era una consola que no tengo tengo la amiga así no tengo nunca he tenido si tuve una mega drive 2 muy tardía que me compré al final de su vida prácticamente cuando ya incluso más ya había salido saturnital la compré un poco de saldo y no llegan siempre ha sido un entero no 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 mi primera consola eso no es verdad porque no es verdad no es verdad porque mi primera consola fue una game gear es decir tuve una trans cpc y de a trans cpc pasé a game gear así que nintendero no yo eso de lo que de lo que me toca de lo que me tocaba si tenía a game gear pues era de a game gear y luego conseguí una estupendiente la bendita para comprar una game boy no 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 se la dejé a un amigo muchas años después y desapareció o sea que hacerme caso nunca dejéis vuestra consola a nadie consejo de amigos bueno el caso es que nada por recordar eso y ya siempre me decía ellos no la usan no tienen una sé que la tienen porque no suelen tirar esas cosas pero tampoco tiene un un sentimiento de nostalgia y no que básicamente que no se le había que la conservaban porque le gusta conservar las cosas y tal pero que no que si se le iba a pedir y si quería me la daba y nada y al final pues llegó y yo esperaba pues encontrarme una una megadrive sin caja y sin nada y algún juego en cartucho suelto que era un poco lo típico porque generalmente la gente a menos que sea ni siquiera yo tengo mis juegos de super nintendo en caja es decir es que hay que tener hay que hacerlo con cierta perspectiva bastante temprano para conservar bien las cosas y nada y vino el tío de mi mujer y me trajo una caja la caja original la caja la caja la caja la caja la caja original de megadrive que está con un estado a ver está un poquito rota y tal está estropadilla pero está entera y está bueno está bastante bien eh tu vídeo y las fotos que vi son de una caja que no está mal la caja no está nada no está nada mal y dos bolsas con juegos todos con su con su caja en perfecto casi perfecto estado algunas perfectas otras casi perfectas y manuales de instrucciones cartuchos y además cosas que si no yo pensaba yo pensaba que serían pues dos o tres juegos un sony alguna cosa así y no y bueno son las que puse en la en la foto había un sony que por cierto me alegro un montón porque siempre he estado a punto de comprar siempre tengo cierta lo veo como una cosa muy icónica el primer el primer sony tanto por mis recuerdos como la primera hobby consola y ese es uno de los juegos que siempre he querido había querido tener cuando cuando yo era el momento y tal y además la caja la caja pal de sony me gusta mucho tengo como cierta afinidad no estárgica siempre está a punto de comprarme la en plan me la compro por toda la caja y nunca he dado el paso y ahora pues mira ya lo tengo pero estaba estaba sony que estaba sony 2 había cosas así que no me esperaba para nada como un juego una copia de steel empire que no es el típico juego que tiene todo el mundo de hecho es un juego realmente había el soldado universal este que fue el que me hizo gracia porque además viene en una caja el torican 2 de hacendado sony 2 luego una cosa así solo en casa bastante curiosa un world of illusion un super street fighter que es la que la caja me encanta me gusta más que la caja de super nintendo que siempre ha sido un poco cutre y la adaptación de mega red siempre me había gustado y ahora que la tengo me gusta todavía más está está muy chula está dicho con un buen catálogo sí sí me ha quedado una colección está muy bien como botín está espectacular y nada la consola está estupenda con sus dos mandos lo único que es la fuente de alimentación espero que sea la fuente de alimentación que no creo que no funciona así que tengo que comprarle una pero bueno pero en fin casi seguro que tiene una que le funciona de hecho creo que la de la super famicom puede ser que le valga la super famicom no le vale porque creo que es de 9 y la de megadrive pide 10 por lo menos ¿habláis de transformadores o qué? sí de transformadores sí nada funcionan al revés es decir el de la megadrive 1 le vale a la super famicom ya lo que no tengo claro es que el de la revés es lo mismo yo sé que entre esas dos he hecho algún rapi sí o sea yo con seguridad porque yo el de la megadrive 1 la uso en la super famicom yo tengo una super nintendo japonesa también la uso en la en la en la en la PC Engine también vale en la normal y y te diría te diría que en la famicom AV también sí y en la famicom normal también vale el de la megadrive 1 es compatible con todas esas máquinas cómprate un de estos multivoltaje y fuera y tienes uno ahí para muchas cosas pues nada pues eso y nada muy contento a contar que la ponga en marcha pues veré a ver que que puedo enchufarle probaré los juegos a ver que cómo van y a lo mejor pues cae a lo mejor cae un everdrive pero ya veremos primero tengo que ver a ver cómo 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 va pero mola y además como siempre me ha gustado mucho el modelo original de megadrive y tal pues me gusta tenerla tengo te has fijado Fran por curiosidad míralo si te acuerdas dime si en la en la parte superior del círculo mítico de la megadrive que va en torno a la ranura del cartucho si pone lo del high definition graphics este con letritas ese es dentro de lo que es la megadrive 1 hay varias revisiones y esa es la primera dentro de esa hay otra revisión vale pero si pone el high definition graphics y no sé qué tal ese es de los primeros modelos mejor por decirlo así entre comillas que los que salieron después y que son los mayoritarios que ya no llevan esas letritas en blanco ya a nivel sobre todo de sonido la megadrive tiene un sonido estéreo brutal y esas de las que mejor sonido sacan ya no creo que no creo que tengo recuerdo de que no pero ya lo miraré que habría sido ya rizar el rizo pero es verdad que casi todas las que llegaron 90% eran ya de la siguiente remesa por decir así yo de hecho la que tuve no tenía creo que no tenía letras porque la mía original en un arrebato de absurdez adolescente la vendí para comprar otra cosa no recuerdo cuántos errores cuántos errores de esos hemos cometido si yo me arrepiento de tantas cosas yo muchos yo me cogería yo viajaría en el DeLorean solo por partirme las piernas a mi mismo aunque luego fuese en el DeLorean paralítico para el futuro otra vez pero ojo que yo el error más brutal de ese tipo que cometí fue ya metido en el tema de coleccionismo yo vendí una serie de juegos de Neo Geo por un precio que bueno pues que ahora mismo sería para matarme básicamente por eso te he cogido yo tanto para que no los venda sí pues los que tú has visto multiplica por mucho ¿sabes? lo que valen ahora y los vendí o sea los vendí mal los vendí mal bueno chicos pues yo no la MSQ ¿dónde lo tienes? abajo en el garaje muy bien así me gusta dije que iba a ser una horita porque además a una hora bastante tarde y no os quiero tener secuestrados mucho tiempo no sé si queréis luego podemos cerrarlo aquí no sé si tenéis algo más que compartir y tal o si no podemos ir dando paso a la despedida despedida y cierre despedida y cierre correcto claro que tiene por cada que saca una foto a sus auriculares para subir la tinta vale más la foto que los auriculares lo voy a dejar para mañana para que sea una hora más un poco en fin un poco más televisiva bueno pues nada que que decir bueno lo que hemos dicho al principio primero disculpa vuelvo a disculparme ha sido culpa mía la inconsistencia un poco de la parte retro de este Meliposca esperemos que la temporada que viene podamos pueda mejorarlo pero sobre todo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguir pidiéndonos por seguir preguntando por nosotros que al final es lo que hacéis que volvamos que grabemos a esta hora en los que grabamos y saquemos el programa como buenamente podamos en un año que ha sido también particularmente complicado no solamente por lo que comenté por esos elementos personales y profesionales que he mencionado por mi parte sino también pues todos aquí somos personas adultas maduras bueno yo que sé ya entrando en la madurez lo segundo seguro lo primero no sé lo que no es muy claro entramos en la estamos durando cada vez más entramos en los crados dorados en los crados dorados de la primitud que crepúsculo los años dorados que forma de madre mía es muy feísimo largo caso largo caso largo largo que puta depresión para que habré venido así quiere que la gente siga viniendo a este podcast estamos viviendo continuamente experiencias cercanas a la muerte ¿sabes? por proximidad ¿no? o sea por que duro tío bueno muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias intentaremos redimirnos la temporada la temporada que viene que se os quiere se hace por vosotros y voy a dejar paso a la ramada al resto del miembro del programa para que también se despidan y os den vuestros mejores deseos para para los próximos para los próximos meses voy a empezar por ti Juan que es el presentador aunque te he usurpado hoy no hombre esto es un esto es un coro tío y todos tenemos ¿sabes? funciona porque hablamos toda la vez aquí si no presentas tú el programa falla algo falla que no llega a la hora que debería haber llegado falla tengo una vida muy curiosa últimamente la verdad pero bueno aquí estoy que es lo importante en este rincón tú decías que hacemos el programa porque la gente nos pide y eso me encanta aunque nos pidiese solamente uno alguien quisiera escucharnos uno solo merecería la pena creo que son algunos más o sea que genial pero también lo haríamos yo creo casi a nivel terapéutico por nosotros mismos porque es el rinconcillo somos además ya la vieja guardia los que han quedado de ese destilado de lo que ha sido el podcast a lo largo de los años todos en mayor o menor medida hemos estado casi casi desde los orígenes del podcast o desde luego desde hace muchísimo tiempo hablo del podcast del mini podcast pero por cada día empieza ya a pintar canas también dentro del programa pintar canas dicen cada vez es menos becario pero lo estoy un poco pero cada vez menos y digo que siempre está bien que podamos juntarnos incluso con esa inconsistencia que tú decías lo cual es una suerte ¿no? más siendo tan poquitos y como digo la vieja guardia de tantísima gente que ha pasado por los micrófonos de Mary Station algunos todavía están por ahí de algún modo pero la gran gran mayoría pues ya no están ¿no? y eso digo es casi como una especie de eco chulo y además hablando de lo que siempre honestamente quisimos hablar yo siempre quise hablar de rétro la actualidad era cojonuda pero lo que me apetecía sobre todo era esto y es un poco terapéutico así que maravilloso y nada yo voy a despedirme de esta temporada como siempre dando las gracias agradeciendo mucho la confianza y también la compañía pero pensando en que supongo que si hiciesen un programa de retro las máquinas de las que siempre hablamos dirían que que juegan con nosotros ¿no? que al final nosotros también somos para ellas su retro de alguna manera ¿no? jugarán con gente nueva y les molará mucho pero lo que de verdad les producirá placer es jugar con nosotros que estuvimos ahí en el origen de los tiempos al principio de todo y que seguimos de alguna forma presentes nosotros somos ya más defectuosos que una vez tres eso es decir ¿sabes que? que hay una cosa que también he dicho alguna vez en algún programa mi hermano me lo recuerda mucho que es eso de que que no es nuestro es de alguien en YouTube no recuerdo muy bien quién pero me parece maravillosa la frase que será Pepa Lacan o alguno de estos míticos decía que las máquinas a las que jugamos y a las que volvemos constantemente no quieren ser amadas ¿sabes? no se dejan ser amadas no les gusta ya no quieren ser amadas nosotros queremos amarlas pero ellas ya han dado todo lo que tenían que dar y de vez en cuando pues eso que nos está pasando como dice Rolano a nosotros y es que tienen sus achaques sus movidas que si no se ve bien la imagen que si el transformador no sé cuánto siempre hay alguna historia que parece que sea un grito de rebeldía un poco en plan dejadme descansar pues esto nos pasa a nosotros jugamos cumpliendo años entramos en esos campos dorados o como lo has llamado muy bestia el cabrón si si es una metáfora chunguísima yo estoy despidiéndome aguantando las lágrimas tío muy bestia muy bestia y en cualquier caso como digo el campo ese de trigo que sale en gladiator cuando eso es eso es nosotros pasamos las manos en vez de por eso por los muchos cables que hay detrás de la tele el CRT pasas así los dedos y los tocas en fin que lo que digo somos también tan retros como ella como ellas y por eso el amor va en dos direcciones también va la vuestra chicos un abrazo muy fuerte y nada que me coja el testigo alguien que me enrollo y me pongo a llorar venga Sergi dale tú si más fácil disfrutar del verano si podéis echarle mano a lo que sea jugad un poco si es retro pues de puta madre y si no y pensad que es retro ya playstation 3 casi oficialmente cuántos años tiene ya play 3 20 hace y retro ya sin el casi vamos que lo sepáis vale o sea si yo hace poco me vino sabes esos memes que sale con sale Skeletor sabes y te dice está más cerca al 2050 que en 1990 mañana volverá Skeletor con más noticias sabes y dije ¿cómo? no puede ser está mal contado y no no estaba mal contado así que no sé tío yo para seguir en la tónica que nos ha puesto Fran los que ya hemos vivido más de la mitad de la vida que vamos a a vivir es así realmente ¿no? sí puede ser puede ser es así pues yo ya estoy que jugad a lo que queráis tíos o sea si queréis jugar algo retro pues de puta madre si es algo si queréis meter el Final Fantasy 3 o el Final Fantasy 16 da igual tío disfrutad vivid porque nunca sabéis cuándo va a ser vuestro último Final Fantasy ¿no? esto es así uff uff ah no es que lo hace Fran es de puta madre ¿no? ah pues tú también se da grima es que claro nos vamos superando es que así a ver si va a ser tu Final Fantasy tu Final Fantasy tú de verdad ahí lo dejas bueno Joaquín pues estamos cada vez más crepuscular madre de Dios tío yo creo que yo sé lo que voy a decir ya para que esto acabe con otra con otra toniga porque esto bien bien esto se está poniendo de esqueleto ¿eh? hombre pero pero es normal no sé cuántos años llevamos ya con el con el programa hace tiempo que perdí la cuenta pero vamos Juan Juan también lo ha dicho ¿no? vamos a escuchar Chopin vamos a escuchar la música de Chopin anda por ejemplo por eso la marcha fúnebre sí sí viene muy muy al pejo ¿no? y y bueno son muchos de los que estamos aquí menos forcada pues llevamos ya la tira de año y yo creo que ya es la costumbre ¿no? como al abuelo ¿no? que le pone ahí su mecedora en el rincón detrás del biombo ¿no? detrás del biombo con su mecedora detrás del biombo y lo dejas ahí y de vez y de vez cuando te cuentas sus batallitas ¿no? aunque a poco lo escuchen pero pero bueno digamos algo que está ahí ¿no? que siempre he estado ahí que por qué no va a seguir por qué no va a seguir estándolo ¿no? pues ahí estamos nosotros y esperemos estar otro año más aunque aunque no haya mucho mucho piso para ello estamos batiendo récord de mal rollo es brutal hombre cada año hay menos posibilidades la gente ha desconectado hace 15 minutos ya pero yo ya me habría ido se ha suicidado se ha tirado por la ventana si llega a ser inglés se tira se tira del balcón cada año hay menos posibilidades de que lleguemos al siguiente así que hay que disfrutar bueno nos vemos la temporada que viene a ver vamos a si conseguimos subsistir ¿no? el año o sea que decir hombre claro si la parca no nos lleva antes yo yo voy a voy a voy a recomendar un poco porque porque terminemos con una nota un poco más positiva que bueno ya me está poniendo aquí la primera de mi balde que quizá me alegra un poco más bien esto sí vamos a celebrar un poco más la vida pero yo creo que si si alguno de los oyentes que lleva escuchando 10 minutos a esta gente moribunda quiere quiere cambiar un poco el mood yo les recomiendo que juegue el primer nivel de que vaya a otro podcast o si no que juegue en el primer nivel del twin beat de recreativa que es un juego con una música maravillosa con unos cielos azules bonitos en plan cute con gente graciosa con animalitos en fin que juguéis cosas bonitas que hay muchas por ahí y en fin no os dejéis llevar por estos pobres cascarrabias que están aquí estos últimos 10 minutos que además sí sí es que hombre es que lo habéis puesto en un plan Sergi tío ha sido una cosa estamos ya en el tiempo de descuento Fran ha puesto el mood así de muerte pues que que vamos a hacer busca el twin beat arcade por favor Juan Fran y por lo que que terminemos con algo positivo es acojonante juegos de sega juegos de sega como el outrun no sé cosas que se vea el cielo azul vale porque escuchando la primera de Vivaldi con unos auriculares de 30 euros es acojonante espera que antes es acojonante el twin beat este no el pop and twin beat ojalá ojalá Vivaldi levantara la cabeza y te pegaría sin hostia pero pero fuerte pero es que además lo mejor de todo es que encima de todo me pone me pone Fran me parece que ha puesto la marcha fúnebre de Chopin y ha puesto una versión que se oye raro eso vamos a ver que yo soy pianista hombre que eso es una sonata de Chopin ese movimiento de la segunda sonata de Chopin pues me lo confía pero el pop and tv el super nintendo a ver si si Forkada hace un concierto lo graba pero lo comprimimos en mp3 pero a 16 kilobits sabes algo cutre un piano de 50 euros pero lo comprimimos ahí que se oiga de mierda y ahora resulta que me pone la fase del otoño con todos los cayéndose y todos los campos escucha Juan a ver como lo verías puesto que en lugar de dejar de tocar ahí con su piano gordo sabes con sus tenway and sons le damos el pianizo el pianizo el pianizo del espacio sabes para que haga su ¿te acuerdas mote de eso que se puso de moda que era un pianete chiquitín que medía lo que un peine y tenían cuatro botoncitos de goma ese de mierda ese plano de ese piano ese ese ¿cómo se llamaba aquella mierda que funcionaba soplando que tenía un teclado que tendría que dos octavas ah si si eso en el cole lo tenían que era obligado obligado en el cole vale hacía música con eso eso le vamos a dar a forcada que toque la parte que tengo melódica de esa yo por ahí claro ¿para qué voy a tener un piano? yo me gasto pues 10 euros en un piano claro bueno chicos y ya para despedir muchísimas gracias a vosotros a los que estáis aquí por el esfuerzo que habéis hecho por mantener el programa sé que es una hora muy complicada para todos y nada agradecer a tu corazón que queráis seguir viniendo y queráis seguir manteniendo esto esto vivo no sería sin todos los que estamos aquí no no sería posible y no el programa ya hubiera acabado porque no me veo haciéndolo sin ninguno de vosotros así que nada o sea que cuando caiga uno ya sabes ¿no? no va a caer eso no va a pasar hombre no sé es que estáis hablando aquí de la muerte con una facilidad no 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 bueno eso sí claro hay poques hay poques amigos no temáis bueno pues lo he dicho muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en bueno en unos meses ¿de acuerdo? en las próximas vacaciones de Forca eso está empezando un abrazo cuidado mucho y disfrutad todo eso chao y disfrutad 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 Gracias por ver el video.